Bueno, y aquí estamos con el maestro Jorge Rubiché. Mitad de semana. Mitad de semana. ¿Cómo pasó rápido? Nos vimos para ese hace un ratito. Somos unos reiterativos, pero es la verdad, ¿eh? Vuela. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volar nosotros para hacer lo que tenemos que hacer ahora. Sí, pistilos. Hoy es tips. Como no tenemos mucho tiempo, hacemos los tips de cosas que siempre quedaron pendientes. Ahí está, te escuchamos. Bueno, para hacer esto, entonces, rapidito, tenemos que contar con hilo de coser blanco, del que ustedes consigan más grueso, el alambre que requiere la flor que vamos a trabajar, el grosor que lo pide la flor de 22, 24, 18, una bolita chiquitita de masa teñida de color verde y con el hilo de coser vamos a dar, entre tres dedos, 60 vueltas para lograr hacer el volumen de pistilos que necesitamos. Una vez que tengo esto, voy a curvar uno de los extremos del alambre, le voy a hacer un ganchito y al hilo lo voy a doblar formando un 8. ¿Sí? Ahí lo vemos. Voy a colocar esto acá y voy a trabar de esta manera. Ahí. ¿Sí? Entonces, una vez que lo tengo así, cierro, bien apretado y voy a trabajar con cinta floral engomada verde, tratando de unir todo esto, pero teniendo en cuenta que voy a trabajar desde el alambre, no desde acá abajo. Yo tengo que cubrir el alambre junto con el hilo. Entonces, ese es uno de los secretos para que cuando los pistilos se abran, no se vea el alambre. Voy a agarrar parte del hilo y voy a presionar fuerte y voy a trabajar hacia abajo y voy a quitar el excedente de cinta que no necesito. Ahí está. Una vez que tengo esto, lo que hago es cortar el hilo donde yo necesito que quede y si abrimos, se fijan, no se ve el alambre. Una vez que tengo esto, preparo colorante de flavor. Utilicé acá el amarillo H. Con un poquitito de alcohol, mojamos para teñir el hilo, en este caso del color amarillo. Hay otras flores que requieren que el color sea morado, que sea rosa. Una vez que tenemos esto así, lo que hacemos es presionar para escurrir y entre papel absorbente presionamos muy bien y dejamos secarlo, aceleramos el secado con secador de cabello y aire caliente. Yo ya tengo otro preparado. Aquí está. Lo que hice fue abrirlo y colocarle la esferita de masa de porcelana y hacerle un punteadito con alguna herramienta para que parezca esa rugosidad característica que tienen los pistilos de las flores. Una vez que hago esto, voy a pintar con polvo para pétalos color rosa la unión entre los pistilos y el centro de porcelana. Un poquito le damos una sombra todo ahí y luego con cola vinílica nos ponemos un poquito en el dedo y vamos a trabajar todos los pistilos. Si ustedes tienen un hilo de coser que es muy fino y es débil en fuerza lo que tienen que hacer es en lugar de poner alcohol van a colocar agua y un poquito de cola vinílica con el colorante o el polvo para pétalos amarillos. Entonces los pistilos van a quedar firmes en el momento en que se sequen. Yo coloco en las puntas la cola vinílica fíjense que están muy firmes y después lo voy a llevar a las semillas que tengo semillas de sésamo semillas de amapola pueden ser café también y fíjense como enseguida queda formado el polen tan característico que tienen estos pistilos que son los que encontramos cuando la rosa se abrió por completo y deja ver estos pistilos con los estambres y el polen. Acá tenemos con amapola si lo quieren ver ahí tiene el rosa en el centro y todavía yo no le puse el pedacito de masa se lo voy a poner ahora fíjense mojo con cola vinílica lo coloco en el centro y con la punta de la tijera yo voy a trabajar punteando para que quede con la textura que tienen las flores de esta forma nosotros tenemos lo que serían los pistilos los estambres el polen y la base gruesa que tienen las rosas en esta parte de acá atrás que es el cáliz ya se forma directamente el cáliz en la unión del hilo de coser con el alambre cuando nosotros le ponemos la cinta floral en gomada verde para sujetarlo de esta manera tenemos así fíjense el que hice recién el que ya traje antes y este que está hecho con un color amarillo mucho más claro dependiendo de la flor que vamos a trabajar son los colores que tenemos que teñir el hilo por eso trabajamos con hilo blanco tanto para las flores en porcelana como para las flores en goma eva el procedimiento es exactamente el mismo y le da un realismo a las flores de goma eva que parece que fueran realmente de porcelana o reales totalmente así que bueno es un secretito bastante interesante haberlo detallado para que todo el mundo pueda tener las flores impecables impecables lindísimas para que todos lo hagan les queda lindo lindo tal cual nos vemos gracias Jorge nos vemos hasta la semana que viene hasta la semana que viene chau chau besos chau